Hay un dúo puertorriqueño con mucho éxito que se llama Buscabulla, que está llevando la música del Caribe mucho más allá. Y hoy Gonzalo Oliveros los entrevista para ¿Qué tal Fernanda? Hace unos días tuvieron un lanzamiento muy interesante. Vamos a escuchar qué nos dicen. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo estás? Fernanda, me da mucho gusto saludarte. Hace algunos meses entrevistamos a Buscabulla debido a su colaboración con Bad Bunny. Recordarás tú esa canción llamada Andrea que venía dentro del disco Un Verano Sin Ti. Esta banda puertorriqueña vuelve a sacar un nuevo tema un tanto cuanto más guapachoso llamado 1111 y tuve la oportunidad de platicar con ellos. Mira, escucha por favor. ¿En dónde se encuentran? Porque nos veo como en un auto. Sí, estamos en nuestro auto en San Juan, Puerto Rico. En donde debe estar haciendo un calorón, vamos. La ola de calor en el mundo está también afazotando la isla, pero el calor también trae creatividad, talento y mucha inspiración. Hablemos. La última vez que platicé con ustedes fue hace alrededor de dos años y ahora es un buen momento para retomar y saber cómo fue el proceso creativo de 1111. Bueno, el proceso creativo fue un proceso bien largo. O sea, esto no fue una canción que se escribió y se grabó, no sé, en uno o dos meses, sino que creo que es una canción que llevamos desarrollando poco a poco durante los años. Pero más que nada se puede decir que fue un proceso bastante paulatino, pero también muy explorativo, diría yo. A ver, es que me interesan esas dos cosas. ¿Cómo mutó a través de los años y la parte de exploración? ¿Qué fue lo que exploraron dentro de la misma? Pues musicalmente creo que estamos explorando un sonido nuevo que no habíamos explorado antes, un sonido un poco más excéntrico, quizás más movido, quizás un poco más para la discoteca, como decimos nosotros. Mientras que antes, pues creo que aunque siempre habíamos producido, tú sabes, como decimos nosotros, pues dentro de la caja, ¿verdad? Pues siempre habíamos tenido bastantes sonidos, tú sabes, de bandas. Y esta vez, pues queríamos hacer algo como un poco más fuera de nuestra zona de confort. Y también creo que fue explorativo en el tema. O sea, es un tema bastante, ¿verdad? De como que de creer en ti, de abrirte a los símbolos que te envía el universo, tú sabes. Y creo que ese tipo de canción no la habíamos explorado tampoco. Claro que te escucho en donde creer en ti y entender los símbolos que te manda el universo. A nivel individual es muy complicado, pero creo también que a nivel grupal, a nivel de una banda, de un dueto como ustedes, también debe de tener sus propias complejidades porque cada quien interpreta las señales de maneras diferentes, ¿no? Eso definitivamente que es muy cierto. O sea, a lo mejor de la forma, ¿verdad? Cada uno somos una banda, pero cada uno tenemos nuestras propias vivencias. Por ejemplo, en mi caso, pues mi padre murió, falleció el año pasado. Y definitivamente que eso levanta unos sentimientos que, por ejemplo, que pues Luifre no podía compartir, tú sabes. Y pues claramente pues cada uno está en su propio, no sé, como que en su propio viaje y experiencia. Y así que eso es muy cierto. Sí, definitivamente. A ver, y escuchando, perdón, y escuchando un poco sobre el deceso de tu padre, ¿Habrás hecho catarsis y el duelo se habrá convertido en esta explosión rítmica? Pues puede ser, tú sabes, la canción ya estaba bastante completa antes de que él muriera y él la escuchó. Pero yo creo que la catarsis para mí ocurrió en el video. O sea, el video fue definitivamente como para mí sí fue una catarsis. O sea, tuve que hacer mucho ejercicio, prepararme bien, salirme de mi zona de confort, trabajar con una coreógrafa, o sea, intentar cosas que nunca había hecho. Y eso sí, para mí fue como una especie de catarsis en tratar de expresar bien lo que se quería expresar en el video y poder, tú sabes, hacerlo físico. Así que creo que sí, que fue de esa manera. Me gustaría explorar un poco esa parte de la salida de la zona de confort, porque vamos, es como pensando un poco en pintura. Es Picasso saltando de periodos, del cubismo al periodo azul, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido para ustedes este periodo de adaptación a nuevos ritmos y obviamente una recepción diferente por parte de la audiencia? Sí, definitivamente nosotros queríamos explorar sonidos distintos y creo que la canción, pues, como te dije, mutó a través de los años porque empezó con una exploración como inspirada en ritmos caribeños y ritmos de merengue que nosotros escuchábamos cuando limpiaban la casa los sábados. Estábamos en esa exploración, pero también queríamos hacer algo un poco más moderno y directo. ¿Cómo hacer algo moderno y directo? Pero al final también tiene como que esa sensación tropical, muy rítmica, como muy familiar. Sí, exacto. Pues era tratar de encontrar un balance en el contraste, ¿verdad? De esas dos ideas, como este sonido moderno, directo, seco, de la voz de Raquel bien al frente, esta instrumentación bien viva y colorida, tú sabes, como el contraste de esas cosas. Creo que, pues, nos emocionó a nosotros, por lo menos. Y se escucha, porque además lo que se siente también en la canción es esta parte de jugueteo. O sea, creo que el sonido de Buscabull es muy característico, muy elegante o sofisticado, podría decir. Y en esto no pierde esa sofisticación, pero al mismo tiempo, y ustedes, corríganme si estoy equivocado, se siente como una especie de juego, como una parte lúdica dentro del mismo. Sí, yo pienso que sí, que queríamos traer un poco más ese tipo de experiencias. Como que creo que algunas veces podemos explorar, no sé, la sensualidad o como que otro tipo de sentimiento. Y en este queríamos un poco hablar un poco de algo un poco más divertido o que tuviera un poco más de sentido del humor, como decimos nosotros. Pero definitivamente yo estoy con usted, que a través del proyecto, pues, siempre hay un, pues, como que hay un elemento medio sardónico, ¿ves? Como, o sea, hay una, hay una, hay un humor. Hay un humor, sí, sí, definitivamente. Ambos, pues, somos así. ¿Cómo pretenden o cómo sería el proyecto de toda la producción para adelante, después de 11-11? ¿Serían sonidos similares a los que estamos escuchando o nos van a sorprender canción con canción? Creo que hay un poco de todo, sí, nos vamos a sorprender. O sea, para mí esto es como, ¿verdad? Como, como diferentes capítulos que van enseñando. Como si estuvieras leyendo un libro y cada capítulo te va acercando a algo, pero definitivamente sí. Se puede decir que hay una exploración similar de sonidos, pero hay mucho más que, que, que se está trabajando, que es diferente a 11-11. Pero sí, definitivamente creo que en cuestión de actitud y tono y de explorar, de seguir explorando ritmos caribeños, eso sí, definitivamente está ahí. Eso sí, la gente lo puede esperar. ¿En qué tipo de libro sería el disco? Sí, ya hemos dicho que creo que va a ser una trágica comedia. ¿De plano tiene esas, esas cualidades, tiene esas características? Bueno, yo creo que sí, o sea, todavía estamos, ¿verdad? Todavía estamos en el proceso de... Yo creo que sería uno de esos libros que ven en el aeropuerto, sí. Sí, creo que sí. Cuéntanos, Raquel, ¿por qué va a ser una trágica comedia? Creo que sí. Estamos muy inspirados en la vida real. Creo que ya tenemos una edad adulta donde pues tenemos varias experiencias y me gusta la idea de jugar mucho con la tristeza y con la felicidad, con esos contrastes. Así que creo que pues va a ser un disco bien emocional, bien psicológico y creo que, ajá, yo creo que siempre hemos usado un poco el humor como terapia. Así que creo que van a ver mucho de eso en este próximo disco. Sí, o será como un libro como de terapia de pareja. Eso puede ser otro. De aeropuerto, de aeropuerto. De superación personal. Exacto. Oigan, y ya que están hablando de aeropuertos, ¿cómo visualizan lo que queda del año y la primera mitad del 2025? ¿Se visualizan en aeropuertos viajando para promocionar el disco, en festivales? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, sí, o sea, nosotros pues ya esperamos ya el año que viene sacar nuestro disco y definitivamente que sí. Yo definitivamente quiero visualizar, hacer un super buen tour. Nos encantaría ir a Europa, nunca hemos tocado en Europa, solo estoy visualizando, estoy visualizando este avión. Así que sí, definitivamente que sí nos visualizamos en muchos aeropuertos. ¿Qué opinas, Fernanda? Sin duda la música puertorriqueña está teniendo una repercusión brutal en el mundo y qué bueno que tenemos algunos representantes aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Claro, fíjate, el más reciente disco de Bad Bunny, In Verano, Sin Ti, tiene enorme influencia del sonido de este dúo, de Buscabulla. Anuncios QTF, gracias Gonzalo.